Este es un homenaje póstumo al Quijote de la Noche, a quien fuera un apasionado de la radio, al declamador, poeta y enamorado del amor, Alfredo, monje del Valle del Valle. La gran miseria humana. Una noche de misterio, estando el mundo dormido, buscando un amor perdido, pasé por el cementerio. Desde su azul hemisferio la luna su luz ponía, sobre la gran muralla fría de la metrópoli santa, en donde a los muertos canta el búho su triste lejía. La luna sus limpideces a las tumbas ofrecía, y pulsaba el auro umbría larva de los cipreses, y aquellas lobregueces de mi corazón, hermanas, me inspiraron y con ganas de interrogar a la parca, entré a la glacial comarca de las miserias humanas. Acompañado del cierzo, los difuntos visité, y en cada tumba dequé una lágrima y un verso. ¿Estaba allí de perverso entre seres no ofensivos? ¿Fui a perturbar los cautivos en sus sepulcros desiertos? Pues no, fui a buscar a los muertos por tener miedo a los vivos. La noche estaba muy bella, y el aire muy sonoro. Y una dalia de oro semejaba a cada estrella, y la brisa sin querella, por ser voluble y ser vana, en esa mansión arcana corría llena de embelezos, poniendo sus frescos besos en la gran miseria humana. La luna seguía brillando en el azul de los cielos, y las nubes con sus velos sin miedo la iban tapando, y en procesiones pasando por la inmensidad secreta iban. Y la brisa inquieta retosaba en el saús, que empelaba con su luz. ¡Diana, la novia del poeta! La luna que Diana es, en aquella hermosa noche se abría como el aureo broche de una flor de esplendidez. Sentí vacilar mis pies en tal lúbre de mansión, y me senté en un panteón con la lira en una mano, y como un revuelto ciano temblaba mi corazón. Bajo de un ciprés sombrío y verde, cual la esperanza, con su fúnebre acechanza, estaba un cráneo vacío, y sentí pavor y frío al mirar la calavera apareciéndome en su esfera que se reía de mí, y yo de ella me reí, viendo la calva y tan fiera. ¡Dime, hermana calavera, que se hizo la carne aquella, que le dio hermosura bella cual hirio de primavera! ¿Qué se hizo tu cabellera tan frágil y tan liviana, dorada cual la mañana de la aurora al nacimiento? ¡Qué se hizo tu pensamiento! ¡Responde miseria humana! Calaveras sin pasiones, di, ¿qué se hicieron tus ojos? ¡Con que mataste de enojos a idílicos corazones que repletos de ilusiones, te amaron con soberana pasión que no era villana, y que en estas horas tranquilas, di, ¿qué hiciste tus pupilas? ¡Contesta miseria humana! ¡Aquí, donde no hay trofélicos, calaveras sin resabios, di, ¿qué se hicieron tus labios tan rojos como un clavel, y dulces como la miel de la campiña romana? ¡Esos tus labios de grana llenos de pasión mentida, que se hicieron en la vida! ¡Responde miseria humana! ¡Calavera quien feliz besa la luna de plata, di por qué te encuentras ñata, si era larga tu nariz, ¿dónde está la masa gris de tu cerebro pensante? ¿Dónde tu bello semblante y tu mejilla rosada que a besos en noche helada quiso comerse un amante? ¡Aquí, donde todo es calma, contesta cráneo vacío, ¿qué se hizo tu poderío y el placer de tu alma? ¿Qué fue de la urina palma que te dio el amor un día, tu altivez, tu bizarría, tus sonrisas que mintieron? ¡Dime, dime qué se hicieron! ¡Oh, calavera sombría! A mis interrogaciones el cráneo blanco callaba mientras la luna alumbraba sarcófagos y panteones. Y dije sin aflicciones, si eres el cráneo de aquella que en su vida sin querella me despreció con desdén, ¡despreciame ahora también! ¡Eclipse otra vez mi estrella! Estamos en la mansión de la austral realidad, ¿qué se hizo la liviandad que tenía tu corazón? No respondes. Mudos son tus labios que pronunciaron cosas que ya se tornaron en pálidas flores muertas, cosas que no siendo ciertas a mi pobre alma mataron. Aquí, en esta soledad que solo cruza el cocuyo, dime, ¿qué se hizo tu orgullo, tu amor y tu vanidad? ¿Y qué se hizo tu potestad de princesa, soberana y mentirosa y galana? ¡Responde miseria humana! Vanidad de vanidades solamente son tus galas, ¡oh mariposas sin alas! Llorada tu liviandad de las áticas realidades te circundan con profundo marasmo, donde infecundo es el amor que iluminan. Aquí es donde se terminan las vanidades del mundo. Aquí, en este camposanto, se terminan los amores, las alegrías, los dolores, el poderío y el encanto. Secan los ojos el llanto y el mundo vivo suspira. Aquí no llega la lira de la muchedumbre inquieta. Aquí se termina el poeta y se inmudece la lira. En este mundo idealista, de egoísmo y de censura, tan sólo la sepultura es la que no es egoísta. Ella recibe humanista, al santo y al alcondenado, al pobre y al alcaudalado, al perverso, al bueno, al caco, al honrado, al malo, al flaco, al bruto y al ilustrado. Al rodar el enlataúd, la hueca sepultura, se igualan en línea oscura el crimen y la virtud, y en eterna laxitud queda todo movimiento, y lanza quemidos el viento, y la soledad aterra, y ruedan sobre la tierra los cráneos sin pensamiento. aquí, en este triste erial, donde sucumbir en ley, el esqueleto de un rey, al de un esclavo es igual. Aquí, al toque funeral de la sonora campana, queda la cabeza cana como la de un negro pelo, y ñata dando recelo, es la calavera humana. Aquí, en este entristecido y lúbreve campo santo, termina del bate el canto, y del músico el sonido, del pintor el colorido, y de su cerebro el foco. Se consume sin sofoco, y solo queda el recuerdo, aquí tanto vale un cuerdo, como lo que vale un loco. Todo corazón se aterra, al llegar a esta mansión, viendo clavar el cajón, que se comerá la tierra. Cuando una tumba se cierra, el alma gime asustada, y es humana bandada, que otros hoy vienen a enterrar. Mañana en este lugar, será polvo, y será nada. En esta mansión glacial, donde el fato refleja, se pudre la carne vieja, como la carne jovial. Aquí, el necio se hace igual, al urbano de ilustrada sociedad y civilizada. Aquí la diosa riqueza es igual a la pobreza, todo aquí es polvo, y es nada. Y dijo la calavera, aquí en este camposanto, se perdió todo mi encanto, con que vanidosa era, se acabó mi cabellera, que en un tiempo fue enfloreada, y mi mejilla rosada, como gasa de arrebol, y mis ojos, que envidió el sol. Aquí, se volvieron nada. tan solo el dolor es fuerte, la vida es vano capullo, lloví a acabarse mi orgullo, bajo el peso de la muerte, ya todo es materia inerte, aquí en este lugar, se tiene que terminar, el genio que esplendor tiene, y melancólico viene, las tumbas a visitar. Llorar en estos desiertos, es una cosa muy vaga, porque el llanto nada apaga, ni de su cita a los muertos, que de paños recubiertos, están en la loza fría. Aquí, en un tétrico día, cae el que peca, el que no peca, y así haciendo horrible mueca, la calavera decía, aquí está la gran verdad, que sobre el orgullo pesa, aquí la gentil belleza, es igual a la fealdad, aquí acaban la maldad, y la bondad apreciada, aquí la mujer casada, es igual a la soltera, me decía la calavera, con una voz apagada. Yo soy el cráneo de aquella, a quien le cantaste un día, poemas que no merecía, porque no era así tan bella, como la primera estrella, del oriente o el tulipán, aquí en las auroras dan, el rocío que las baña, aquí del que a mí se reíe, mañana de él se reirán. Yo escuchando aquella cosa, y lleno de horrible espanto, salí de aquel camposanto, como veloz mariposa, la luna pura y radiosa, vertía su lumbre fugaz, y la calavera audaz, dijo al mirarme correr, aquí tienes que volver, y calavera serás. Ante tan razón tan sentida, sentí por el cuerpo mío un extraño escalofrío, casi perdiendo la vida, con el alma entristecida, llegué a mi celda cristiana, meditando que mañana, por firme ley de la parca, debo habitar la comarca, de la gran miseria humana. Oh. 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 Gracias por ver el video.